A mi me gustan mucho, mucho las mujeres que son igual que las cotrancas de carrera Pero me gusta conocerlas chiquititas para amanzarlas y hacerlas a mi manera Tengo el diploma de ser el mejor jinete Por algo tengo mujeres por donde quiera A mi me gustan las mujeres orgullosas De esas que dicen yo jamás tendré marido Para tenerlas unos días entre mis brazos Y de repente aventarlas al olvido Y destrozarles el orgullo con ausencia Y demostrarles que la carrera han perdido A mi me gustan mucho, mucho las cotrancas Que no han llevado ante su lobo un gran jinete Y las mujeres que jamás he conocido Nada en el mundo, ni del amor que se siente A mi me gustan las mujeres orgullosas De esas que dicen yo jamás tendré marido Para tenerlas unos días entre mis brazos Y de repente aventarlas al olvido Y destrozarles el orgullo con ausencia Y demostrarles que la carrera han perdido A mi me gustan mucho, mucho las cotrancas Que no han llevado ante su lobo un gran jinete Y las mujeres que jamás han conocido Nada en el mundo, ni del amor que se siente Gracias por ver el video